No volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar que Cupido no volvería a enredarme en su juego Y a qué hora estás Uh-oh, 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 hablando de amar Uh-oh, 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 hablando de amar Tienes algún deseo que aún no lo descifro Pero te das que te pido Otros amores del pasado me han dejado diabéticas Y no puedo ser desentido Le temo a ti que Cupido me han dado un sueño Y fallar de nuevo Que hoy estés conmigo y mañana con tu dueña Y me vuelve a pasar de nuevo Uh-oh, uh-oh, uh-oh Me gusta estar y tengo miedo de fallar en el amor Uh-oh, uh-oh, uh-oh Me gusta estar y tengo miedo de fallar en el amor Yo Cupido no me creo pero en tus ojos veo esa actitud Que se hizo confiar Mi pasado ha sido duro pero casi estoy seguro que el princesa tú Lo puedo cambiar Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sales de mi cabeza guay Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sales de mi cabeza guay Why you want, why you want, why you want, why you want You got a silly mama Can't you just, can't you just, can't you just Tu me gusta mera Why you want, why you want, why you want, why you want You drive me crazy mama Can't you just, can't you just, can't you Y no te lo puedo negar Y yo que prometí que al amor no le creería más Y a que ahora estás Me la paso pensando en ti todos los días Hablando de amar Creo que he caminado solo en el mundo, sin rumbo Y aquí ahora estás Me jura que estás tú, devuélveme la luz Hablando de amar Jura que no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar que conmigo no volvería a enredarme en su juego Y aquí ahora estás Uh, 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 uh Hablando de amar Uh, 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 uh Hablando de amar No tienes alguna fe que aún no lo descifro Pero te das mi sentido Otros amores del pasado no me he dejado diabética Y no puedo salir de contigo Del temor que tú y Cupido me han dado un sueño Y bañar de nuevo A que hoy estés conmigo y mañana con tu dueña Y me vuelve a pasar de muero Uh, 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 uh Me gusta estar y tengo miedo de fallar en el amor Uh, 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 uh Me gusta estar y tengo miedo de fallar en el amor Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que en tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza vial Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que en tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza, boy B.I. con Diosmol, b.I. con la forma en la que excel me дня Y me tengo miedo de fallar en el amor Uh, 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 uh Huy Lomo csnapel, c.m.m. aposto Mita putusas, Lincoln Rocha y el Alex Chiqui mixato da DJ Mello